¡Gracias! 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 ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Pérense! 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 ¡Basta! ¡Pérense! ¡Basta! Apenas vamos a empezar los presentillos, se me andan alocando, les dije, va a estar bastante... Es el agua que nos estás dando, mijo, creo que es agua bendita. ¡Ah! Entonces les andan saliendo los demonios que llevan dentro, por lo que veo. Bueno, como les dije, nos visitan por primera vez la agrupación Los Locos, Iván. ¡Bienvenido! El vaquero, tu servidor. El vaquero, Iván. Iván se quedó en la casa. Ah, bueno. El vaquero. Y bueno, pues antes que nada de empezar este programa, ¿por qué no nos presentas a todos tus compañeros? Vean, aquí con ustedes está el... ¡Mismísimo! ¡Charro Verde! ¡Bravo! 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 Y aquí a su lado, aquí con la vigüela y aquel de las plumas, es el salvaje. ¡Bravo! 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 Bueno, pues ahora sí que antes de empezar la entrevista, pues quisiera que empecemos con música, ¿no? Para darle un giro bastante diferente a este programa, vamos empezando con una rol y luego empezamos ya con la entrevista, ¿vale? Así es, amigos, vamos a tocar puras canciones de difuntos. ¡Esperamos que les guste, sea su agrado y se lo pasen bien, los queremos! ¿Qué tema? ¿Cómo se titula este tema? Se llama... ¿Qué me vas a dar si vuelvo? ¡Vámonos pues! ¡Ellos son... ¡Los Locos! ¡Los Locos! En entrevistas con artistas y famosos, el único y original. ¡Vámonos! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué me vas a dar si vuelvo? ¡Oh, oh, 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 oh! Que merezca el sacrificio, porque el día que nos dejamos, lo entendí como el final. Presumías de amores nuevos, yo no sé si para herirme. Si lo hiciste de mentira, yo sí lo hice de verdad. Mientras tú salías de mi alma, otras diez se iban metiendo. Y se me hace muy difícil olvidar y no ir y regresar. Música Pero déjame pensarlo, aunque no prometo nada. Pero tú también, si vuelvo, dime, ¿qué me vas a dar? Música Nadie da pasos en balde, ni hay quien viva de ilusiones. Si otros ganan por lo que hacen, yo también quiero ganar. Música 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 No me gustan las mancuernas. Perdón, perdón. Música Música Ni querer a dos a un tiempo, el que sirve a dos amores, con alguno queda mal. Música Pero déjame pensarlo, aunque no prometo nada. Música Pero tú también, si vuelvo, dime, ¿qué me vas a dar? Música Nadie da pasos en balde, ni hay quien viva de ilusiones. Si otros ganan por lo que hacen, yeah. Música Yo también, yo también quiero ganar. Yeah. Música Gracias Miami, Londres, Groenlandia. Música Que bonita forma de empezar el programa, que barbaridad. Amigo, amigo, ¿estás bien? Oye, yo pensé que te ibas a desmayar hasta te veía. Discúmalo. Si está bien, pero no se le nota. Sí, digo. ¿Sí? Malito. Ya lo noté. No, a ver, es un fuerte aplauso, porque eso que hizo estuvo espectacular. Todos en general. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, aquí vamos a hablar un poco de lo que es este, pues, concepto musical, digamos, un poco diferente a lo que el público está, pues, ¿cómo se puede decir? Acostumbrado. Acostumbrado a escuchar. ¿Cómo nace la idea, pues, de este proyecto musical o así? Pues, como digo, pues ahora sí que cada loco con su tema, ¿no? Exactamente. Pues, mira, realmente esto no fue planeado. De algún modo la gente nos fue llamando a los locos porque cada quien se visita como le gustaba. Ey, por favor, ¿se van a estar besando delante a mí? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Perdón. Bueno, como les decía, este concepto nació solo en las calles... ¡Oh! ¡Con permiso! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Deja de hablar, déjalo. Deja de hablar. Ey, mi hijo, yo sé que eres sensual, pero compadécete desde aquí del hombre. ¡Ja, ja, ja, ja! Este... Nació... Nació, este rollo nació en las calles, somos, nosotros tocamos ahí en el mercado de abastos, en todos lados, entonces nos empezaron a invitar a algunas televisoras, a hacer algunos videos y de ahí nació este rollo de los locos, la gente que hablaba de los programas nos puso los locos, porque en un principio el grupo se iba a llamar los seductores del norte entonces la idea es que nos íbamos a meter al gym, íbamos a poner acá la musculatura, lo grande pero pues no, no funcionó la verdad no hubo constancia no hubo disciplina, la verdad y aparte nuestra genética no ayudó mucho no, pues si, acá acá había estimado, tiene un cuerpo como el de su servidor vale, no borro, verdad lo bueno es que lo admites no, no, si y ese fue el rollo de aquí de los locos gracias, ya cuánto tiempo tiene pues esta agrupación ya formada porque ya tienen sus añitos, ya que los locos suenan ya nos están diciendo bien es que pasó somos el siglo pasado apenas bueno, apenas los locos tiene aproximadamente seis años como los locos pero nosotros ya tenemos mucho tiempo en la música como son los seductores del norte los seductores del norte luego los rinocerontes empanizados también fuimos los talachudos los talachudos el último segundo se venía en la ribera en la llarita por Matanchén entonces ahí hicimos el grupo de los talachudos nomás que a nuestro baterista se lo comió un cocodrilo y pues decidimos emigrar a la ciudad es que como me estoy divirtiendo en este programa ya sé que apenas vamos empezando así es pues ahorita de momento vámonos con más música ¿te parece? ok ¿qué tema sería? vamos a tocar algo de los enanitos verdes esperemos les guste y sea a su agrado y si no pues igual lo vamos a tocar de todos modos pues sí pues ahora sí igual es decir tóquense una canción pero capaz que ni se la saben y como dice él les digo y venido a ver van a tocar la que ellos quieran ¿verdad? así que bueno vámonos con esta rola de los enanitos verdes que se titula se titula Lamento Boliviano vámonos un clásico ellos son Los Locos vámonos me quieren agitar me incitan a pistear soy como una roca palabras no me tocan adentro hay un volcán que pronto va a estallar yo quiero estar tranquilo en mi situación una desolación soy como un lamento lamento boliviano que un día empezó y no va a terminar ya nadie hace daño ¿cómo dice? oh 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 yeah oh yo estoy aquí borracho y loco y mi corazón ahorita siempre brilla ya y yo te amaré te amaré por siempre nena no te peines en la cama que los viajantes se van a atrasar chile 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 no te peines no te peines ¡Gracias! Oh, 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 oh Yeah, oh Yo estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré Te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama Que los viajantes se van a atrasar Yo estoy aquí, borracho y loco Oh, hey Así es Bastante loco este programa Pero ahora sí, ¿verdad? ¿Cómo me estoy divirtiendo? ¿Y cómo no recordar estos maravillosos temas Que marcaron toda una época? Sobre todo, ¿hay algún género? Por ejemplo, ustedes como agrupación Que se enfoquen a un solo género ¿O tocan de todo? ¿Cómo está esta roya? A ver, explícanos Sinceramente, nosotros despreciamos todos los géneros Y no nos gusta ningún artista No, la verdad es que No, pues realmente tocamos lo que nos guste Y ya, no, no Nunca pensamos en género Mira, una rola Cántate una ¿Una rola? Una de chente, no sé No, lo que me sienta con diabetes, mijo Anda, le sigue diciendo eso y no vuelve a nabrir Ah, no te creas No te creas, eh Una bromilla Por darle rienda suelta a mis antojos Por no tener conciencia del abismo Por eso ayer hice llorar sus ojos Y mis ojos también Hacen lo mismo Hijo Estás pobre porque quieres ser, la verdad que sí Un aplauso fuerte para los locos En verdad Que este sombrero como siento como que me sienta mejor, no? Se siente más hombre, no? Claro Se siente la esencia mexicana, no? Por supuesto Por supuesto Y recientemente que acaban de pasar las fiestas patias Pues espectacular, eh Así es, amigo Así es la... Viva México Así es ¡Viva México, señores! De una vez, eh, también Oye, por cierto ¿Cómo era el pasito que andabas haciendo ahorita durante la canción? Ah, ese es nomás para las rolas Ah, nomás para las rolas No lo puedo estar haciendo así en frente de la gente nomás Hasta cuando hay música Se me mete el pasito Ah Vaya, pues ¿Cómo ves, eh? No, de veras Muy bien Me hago una pregunta, pero creo que pues Creo que va a ser hasta obsoleto preguntarlo Pero ¿Quién es el más loco de todos? Digo, a excepción La verdad, la verdad No vino No vino Es el salvaje loco Por cierto, un saludo al salvaje loco Que tuvo un accidente laboral Nos está escuchando en el Uber que trae En el Uber directamente Tuvo un pequeño accidente ahí Tuvo un pequeño Uber Cayó de boca en una alcantarilla Entonces absorbió y succionó y... La alcantarilla se fue Así es Por cierto, también hay que comentar de esta agrupación que pues es una agrupación pues ya que cuenta con un reconocimiento vaya tanto local como nacional y próximamente yo sé que por ahí vienen unas fechas, algunas presentaciones en Centroamérica, ¿no? Así es, así es A ver, platícanos un poco de ello La verdad, ¿sabes qué? Quien maneja la agenda es el que sabe de la fecha, nosotros somos como plumas que lleva el viento donde nos soplan, para allá vamos Pero sí hemos tenido la oportunidad de pisar muchos escenarios, compartir con muchos artistas Ahorita nuestro manager anda en Chiapas, allá nos están tocando muy fuerte en algunas estaciones de radio Abriendo punta Vamos a estar viajando para Centroamérica y pues todo el futuro este de México ahí, espérenos muy pronto, la verdad Para que estén pendientes los locos allá, ahora sí que por todas esas zonas del sur del país y de Centroamérica también muy pronto por allá Un saludo al panda que es nuestro manager y nuestro marido Somos su harem, para ser exacto, la verdad Ah, pues un saludo para el panda también con nosotros Y estamos a favor del matrimonio igualitario también Bueno, pues eso ya, ¿verdad? Yo no me meto ya en esas cuestiones, yo me mantengo al margen ni para allá ni para acá, yo cada quien, ¿verdad? Ya lo vuelvo a mi barro, no lo quiero robar, ¿eh? Ah, pues tú me lo quitaste, hermano Así es, amigos Pues vámonos con más música, ¿no? De los locos, porque el público quiere escuchar mucho más canción de los locos Mucho más rola Y sobre todo, si se puede repetir ese pasito que hiciste, que estaba medio, ¿cómo era? No, estaba medio raro ¿Cómo de enfermo? Ahorita que salga una canción, ya lo he hecho otra vez Cuando la canción lo amerita, mi hijo Ah, perfecto Es que van a interpretarnos, ya traen rolas movidas, traen rolas despecho, a ver de qué traen ¿Qué las andas dando por ahí? Sí, fue lo que me dijeron de ti, que repartes caricias y besos, y que le das vuelo a la vida sin mí Aunque busques, no vas a encontrar lo que conmigo te hizo feliz Haz con tu cuerpo lo que quieras, pero ten en cuenta que vas a sufrir No las des, tus caricias ya no se las des Al que te las pide por placer Sin darte valor como mujer No las des, tus ilusiones ya no las des Alguien que nunca te va a querer Como solo yo te amé una vez Vuelve a mis brazos De donde nunca quisiste salir Y en todo caso Mejor ven y dámelas a mí Y estos son los locos ¡Sé locos! ¡Que las andas dando por ahí! Esas no las puedes repartir Tus caricias, tus besos, tus labios, tus ojos, tus manos Me tocan a mí No las des Tus caricias ya no se las des Al que te las pide por placer Sin darte valor como mujer No las des Tus ilusiones ya no las des Alguien que nunca te va a querer Como solo yo te amé una vez Vuelve a mis brazos De donde nunca te viste salir Y en todo caso Mejor ven y dámelas a mí Y en todo caso Mejor ven y dámelas a mí Muchas gracias No muchachos, pues ya no las den Ya no las den ¿O quién ya las dio de aquí? Las caricias Pero fíjate, curiosamente A veces la gente Algunas personas No le ponen atención a la letra Se dejan ir nada más Con lo que escuchan Como no las des Pero no ponen atención En todo lo demás ¿Qué quiere decir? Las caricias Él habla de las caricias Ella le da sus caricias a otro Por eso dice Mejor ven y dámelas a mí Porque yo sí las valoro Mal pensado El doble sentido mexicano Que es algo que nos caracteriza Claro, luego hay muchos Muchos programas de radio Que de repente Ay no, es que esa canción no Porque O sea, la verdad es que Vivimos en un país muy diverso De muchos calos Un país muy extenso Muy rico en cultura Y en lenguaje Entonces Es aberrante Que de repente Se asusten Con este tipo de cuestiones Gracias Y aparte Cabe destacar y mencionar Que esta agrupación También trae coreografía Porque mientras turno hablando Acá andan bailando Tocando la pantera rosa De fondo No, no, es maravillosa Esta agrupación Está espectacular En verdad De verdad es que Me lo imaginaba Locos Pero no tanto Chavos, no tanto Eso quiere decir Otro manicomio ¿Dónde estás? Y esa es nuestra reparación Y como si nos van a dar De cenar Pues estamos así bien Que no se acabe rápido Ya para pasar a la cocina Ah, por supuesto Ahorita con todo gusto Gracias Ahora sí que Le damos un fuerte aplauso A los locos Porque en verdad Que se están discutiendo Con esta presentación Magistrán Y cabe tan pena También destacar y mencionar Que aquí algo también Que distingue este programa Es que aquí no existe El playback Aquí están tocando Completamente en vivo Y si no es que Suena de tantito Al sas por parte No, y el de la tuba Ni se diga Mano Pues de una vez digo Claro Ahora sí hace un anu ¿Te acuerdas? ¡Mirme! 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 ¿Te lo rireste? ¿Qué? No, no, no No, no A su salón A su salón ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas, amigo? ¿De la primaria? Sí, aquellos años Pero sí ¿Gracias? ¡Ah! ¡Mira quién lo dice! Carrillo tras carrillo Digo para ti No digo que ya Salve Salve acá también Este Esta la guitarra Eso sí Dale, dale Salito ¿Te puedo dedicar una canción? Vale, se vale ¿Sí? No puedo pedirte Por tu comprensión ¡Bravo! Esta es la porra ya Y todo, ¿eh? ¿Cómo va, María? No, este Fíjate que La verdad es que yo Toco el acordeón Hoy tuvimos Que agarrar la guitarra Y hablo en plural Porque me cuento Como fracción, ¿no? Yo toco la tuba Y hoy tuve que agarrar El saxofón Así es Yo toco la trompeta Y tuve que agarrar Una tuba Y todo por culpa Del salvaje Y todo por culpa De ese maldito Todo por culpa Del salvaje Por cierto Un saludo al salvaje Que tuvo un lamentable Accidente En la fábrica Donde trabaja Es más, es más Todos una porra Y miren Hablando Que estaban diciendo Que tenían que agarrar La tuba Y que En tu caso Que el acordeón Era la guitarra Pues en mi caso Soy cantante Y me tocó conducir Y producir también O sea que Todo nos tocó Cambiar ahora Sí, sí, sí De verdad No sé qué región Es mexicana Eso se llama Eso se llama Autoestima a nivel Dios No, sí, de verdad No, de verdad Aparte Lo que triunfa Son los estilos No, no tanto No tanto las voces No, sobre todo el general regional mexicano Que en verdad Muchas satisfacciones me ha dado En televisión y demás Estar apareciendo y demás Oye ¿La entrevista es para nosotros o para ti? No, para ustedes Y bueno, para eso Vámonos Con otro tema Pues es que con ustedes Se iban a entrevistar Y luego no falta quien No, es imposible realmente Oye, por cierto Oye, por cierto ¿Cuánto tienes tú En este rollo De la conducción? Ah, pues ya Como casi cinco años ¿Y cómo te nació Este dinero? Pues mira Luego lo platicamos En otra entrevista Porque ahorita Los invitados Son los locos ¿Te parece? Muy bien Vámonos con una rola Vaya Vamos a cantar una canción También de nuestra respiración Espero les guste Es una canción de borrachos Es una vivencia De uno de nosotros Ahí te hablan No, pero decir de quién Solo imagínenselo No, pues Esto se llama Esto se llama Medio litro Vámonos Ellos son Los locos Movistados con artistas Y famosos Ay, ay, ay Y no leaste Que sea borracha No más Que no me lo viste Estoy a medio litro De olvidarte Cuatro tragos De sacarte De mi vida Te estoy borrando Con alcohol Del más barato No quiero whisky Tu amor No vale tanto Te inflaste Cuando me viste Borracho Me viste Con desprecio Y con espanto De nada Me valía El haberte amado Supe al perderte Que tu amor No vale tanto No sé por qué Siempre está golpeándome La vida Las pocas cosas buenas Que me da Muy caro Me las cobra Y me las quita No sé por qué Siempre está golpeándome La vida Te brindo Medio litro De dolor Yo pago Cuatro tragos Con mi vida Para ti Chiquita Hoy pasas Hoy pasas Y me niegas El saludo Incluso Incluso Hasta te cambias De banqueta Que hiciste Del demonio Hacer un salto Te equivocaste Tu amor No vale tanto Te inflaste Te inflaste Cuando me viste Borracho Me viste Con desprecio Y con espanto De nada De nada De nada Me valía El haberte amado Supe al perderte Que tu amor No vale tanto No sé por qué Siempre está golpeándome La vida Las pocas cosas buenas Que me da Muy caro Me las cobra Y me las quita No sé por qué Siempre está golpeándome La vida Te brindo Medio litro De dolor Yo pago Cuatro tragos Con mi vida Muchas gracias Así es Como sufro Maravillosa Esta interpretación Y sobre todo Esta propuesta musical Pues Bastante rara Pero muy Muy original Eso sí Doble aplauso Para ellos Otra vez Los locos Gracias Ahora sí Que la hora más cara Del programa Y lo más importante Que es la cuestión De su visita El día de hoy Teléfonos para contrataciones ¿Dónde podemos seguirlo En redes sociales Para el público Que quiera llevar O que amenice De su visita Los locos ¿Dónde van? Mira Teléfonos No tenemos Porque todavía No ganamos dinero Como para tener Amparatos Pero Síganos En nuestras redes sociales Los locos oficial MX En el Facebook En YouTube Twitter Instagram And varias Varias Perdón Es que como yo Soy bilingüe De repente En inglés No distingo Al inglés Español You know My friend I feel this Bueno Entonces Excuse me My English Is not very good looking Pero Quiero decirte Que en nuestras redes sociales Las pueden encontrar Así como los locos oficial Y ahí estamos Para servirles Vámonos con otra rola Pero no sé Si de casualidad Traigan alguna rola No sé Movidita Alguna cumbia Alguna así Para que el público Se ponga a bailar Allá detrás La verdad es Las cumbias No nos gustan Porque estamos Peleados con ese género Hemos tenido Muy tristes Experiencias Pero con mucho gusto Si quieres una cumbia Te vamos a cantar Algo Algo Perfecto Pues para todo este público Que nos sigue A través de más de 20 pisos Estaría Más que genial Ok Vamos a cantar una canción Muy bonita Y con esta canción Queremos despedirnos Del género De la cumbia Para siempre Gracias Vámonos Ellos son Los locos En entrevistas Con artistas Y famosos Vamos a bailar Vaya Vamos a bailar Vamos a bailar toditos Moviendo bien el pulito Te mueves Vaya Te mueves Te mueves Vaya Bailando bien Sabrosón Al ritmo De este cumbión Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Toditos Moviendo bien el pulito Te mueves Vaya Te mueves Vaya Bailando bien Sabrosón Al ritmo De este cumbión Yeah Un saludo Para nuestro amigo Pancho Caliente Vámonos Para el río No importa Lleva a tu tío Para que pueda controlar Una vieja Para bailar Está bueno el ambiente Parece que Trae creciente El río Está todo Para ponerse Para ponerse a pistear Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Toditos Moviendo bien el pulito Te mueves Vaya Te mueves Vaya Bailando bien sabrosón Al ritmo De este cumbión Yeah Si tú eres casado Y eres abusado Y eres abusado No te traigas A tu vieja Porque te pega Y me deja Está bueno el ambiente Parece que Parece que Parece que Trae creciente El río Está todo Para ponerse a pistear Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Toditos Moviendo bien Aquellito Te mueves Te mueves Pa' allá Te mueves Pa' acá Bailando bien sabrosón Al ritmo De este cumbión Yeah La música es cultura Amigos Recuerden La música es cultura Si Te mueves Pa' allá Pa' ¿Cómo iba? Ah no Ya llegué Un saludo a Pancho Picadiente Autor de esta canción Amigo Éxito Felicidades donde estés A los demás Picadientes no Porque el El que vale la pena Es él No, no es cierto Al Fai no A todos A todo el mundo A todo el planeta Felicidades a todo el mundo A ti también, amigo Ahí está Además quiero aclarar algo A la producción Aquí me andan haciendo Creo que daños A la escenografía Para que no me la Para que ahí estén pendientes Con ellos Era para poder bailar Ah Desde que se inventaron Los pretextos ¿Verdad? Así es, amigo Así es Amigo, ¿tienes tu decorador? ¿Niurka o qué rollo? ¿Por qué? Me gusta Está muy colorido Está mexicano Ah, pues es que Nuestra coordinadora La que siempre Que allá está Por cierto Un aplauso A la coordinadora Que es la que siempre Monta en mi Muy mexicano Muy colorido La verdad Muy bonito Es importante El país tiene Este país México Pues es un país Que tienes desde Cuestión de sus paisajes Así muy coloridos Así es Así es Como en todo el planeta ¿Alguna otra pregunta, mijo? Pues mira Nada más No, pues es que ¿Qué les puedo preguntar? Esto sé Ya les puedo preguntar Ustedes ¿Qué eres? Se perece Además Además de jóvenes Ya tenemos Este Hacemos buena química, ¿no? Sí, sí, sí No, la verdad La verdad Es de los programas Que más me han gustado Porque Pues ahora sí Que he hecho lo que he querido Así es Y los invitados También han hecho lo que han querido Les ha valido gorro todo Y es espectacular ¿Eh? ¿Verdad? Porque él fue nuestro programa Sí, por supuesto Y siéntanse como en casa ¿Eh? Mal haría Dijo Mal haría, sí No, no Siéntanse como en casa Porque a veces nos dicen Siéntate como en casa Pero no te andas a nada ¿Eh? Ah, pero ahorita Terminaron el programa Ni gorditas de chicharrón Ni nada No, déjale eso No nos ruegan con queso Ni nada Nada, nada Ni salchicharrón A ver, siento como que Aquel amigo quiere decir algo A ver ¿Por qué habla de un culero? Tengo hambre Bueno, ahí está, ¿eh? Para que tome nota la producción La producción, por favor Próximos proyectos ¿Qué viene para los locos próximamente? Pues ya viene la separación La ruina La cárcel El manicomio El hospital para algunos Bueno, ahorita estamos preparando Este Varias cosas Algunos videos Algunos temas nuevos Estamos con una televisora muy fuerte Que nos acaba de agarrar Entonces Próximamente vamos a estar Este Todos lados Chéquenos Y no olviden a los locos Por favor Ahí estoy Pueden checar también Y una vez Pues inviten al público A que chequen sus videos En YouTube Y toda esa Así es En YouTube Tenemos nuestro canal de YouTube Ahí pueden ver nuestros videos Nuestras locuras Y la gente que nos conoce Que nos ve por ahí en la calle No se desconecten Porque al rato que ya No les hablemos ni nada No se pongan mal Acuérdense Se hace uno famoso Y luego no tiene tiempo De hacerles caso Ni de Ni de prestarles dinero Olvídenlo Que luego niegan hasta las fotos No, deja de eso Es que Si no Luego te empiezan a pedir prestado Y luego Tienen primos Tíos Parientes Y luego Todo el mundo se enamora de ti Todos Todos Y luego Cuando no te sacan Hasta hijos Claro Eso sí A mí no me han sacado ninguno A mí todavía no me sacan ninguno Pues no ha llegado Esos milagros La ciencia Pero no he perdido la esperanza Quiero preguntar No sé si se puede Porque a un principio Comentabas que Bueno También Aparte de tocar la guitarra Tocas el acordeón No sé si se podrá Hacer algo Para que el público Vea también tu versatilidad Con el acordeón No sé Sí Mira Lo que pasa es que Como no vino mi compañero El salvaje Por cierto Un saludo al salvaje Que por desgracia Falleció Falleció y fue sepultado Pero Al rato resucita Entonces Por desgracia Él toca la guitarra La viguela No pudo venir Se fue un resumidero Y estamos Pero con mucho gusto Si quieres solita Estamos pidiendo por él Por ahí no sé Por ahí está mi acordeón Tocó algo Pero Pues es que si hace falta No la guitarra Ah yo por eso pregunté Si se puede Para que Para que el público Pues vea la versatilidad También se vale Puede dejar Se puede A ver Agua Agua Cuidado Digo Así es el amigo O no más ahorita Que está en el show Lo que pasa es que Él normalmente está drogado O anda sonámbulo Entonces siempre Ah por eso usa Los lentes oscuros Pero no te preocupes Ya estamos acostumbrados A sus estupideces Bastante Mira Pero hay que dar Un fuerte aplauso al amigo Que ya fue por el acordeón Que barbaridad Mira Para que se dé La versatilidad Aquí de los integrantes Del grupo Y sobre todo Aquí de nuestro Buen amigo El vaquero El taquero El taquero Es el taquero Es el taquero No he venido a pedir Y te perdón Los locos señores No he venido a pedir Y me siento prendido A tu amor Cada vez que me aviento El alcohol Ya lo sabes Que pierdo el sentido Vengo a dar Sin quererlo contigo Aunque sé Aunque sé que lo nuestro Acabó No hagas caso Si me oyes cantar Si una noche te doy serenata Es que le ando cantando Es que le ando cantando Otra ingrata Y borracho No supe ni a cuál Cada vez que me encuentres Moral No será porque yo lo he querido Puedes creer que el encuentro Es casual Pero no quiero nada contigo Yo no soy como aquel que se va Que se va Pero luego regresa Bien me puedo morir de tristeza Pero yo nunca vuelvo jamás Si borracho te vengo a buscar Aunque toques no me abras la puerta No te importe si me oyes llorar O amanezco aquí en tu banqueta Cada vez que me encuentres Moral No será porque yo lo he querido Puedes creer que el encuentro Es casual Pero no quiero nada contigo Y arriba el norte Y el que no me cuida Pues hay que cheque el mapo ¿Verdad? Así es amigos Esa es mi fase de cordelero Exacto Pero no sería nada sin mis muchachos que La verdad Los charcheteros Los charcheteros También tuvimos que cambiar de charchetas Tuvimos que hacer los charcheteros del norte En esta canción nada más Y también cabe la pena destacar y mencionar Que ese pasito está más que genial Beso, beso, beso Oye mi papás Ese pasito ya te trajo mucho Es que está bien chistoso Tiene su estilo Beso, beso, beso Un fuerte aplauso para los locos Y vaya También quería que el público viera Pues la versatilidad como músicos Porque como dijimos en la guitarra Y ahora en el acordeón Para que vean que son músicos muy preparados Y para que vean también como todo La versatilidad Pues otro tema Hay que hacerle Hay que hacerle A todo Porque si no te mueres de hambre Mi corte Que el que más sabe Más vale Eso sí es cierto Y entre más Entre uno mejor esté preparado Pues mucho mejor ¿Verdad? No creas No creas Eso es más difícil ¿Verdad? Entonces regresas con la guitarra nuevamente Sí, claro Perfecto ¿O te gusta más de cordial? Amigo Empezaste con guitarra Que estaba en la guitarra Nomás quería que el público viera Pues su versatilidad en el acordeón ¿Verdad? No, y también mis compañeros Que charchetearon La verdad No cualquiera No es fácil Amigo Sí, la verdad Buen acompañamiento ¿Es pesado cargar eso? ¿Cuánto pesa eso? Pésala Pónsela 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 No, en verdad Está bastante pesada Es que tenía curiosidad Es la primera vez que viene un tubero aquí a este programa Y dije Tengo que ver como peces a rollo Así es Vamos con otra rola Voy a cantar una canción Esta canción Nos la han censurado mucho También en radio De hecho Bueno Es como te comentaba No le ponen atención a la letra ¿No? Sí El doble sentido Vaya Espero Sea de su agrado Es una vivencia de un amigo Que no vino hoy Por cierto Es muy triste Es un tema muy triste Esperemos Lo disfruten amigos Ellos son Ya lo dijeron Entrevistas con artistas Y famosos Cada que mi esposa Nos encuentra En casa Sé perfectamente Con quienes Que andan Siempre con su amiga Se arreglan Y se van A misa Miércoles Sin falta A cenar O al cine O charlan En mi coche Hasta allá Muy noche El sábado Algún bar Los lunes Que no estoy En casa Mi mujer Me está engañando Con una Lesbiana Me dice Que es su amiga Pero no Me engaña Mi mujer Me está engañando Con una Lesbiana Me dice Que me quiere Pero no Me aguanta La 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 Le conté a mi suegra Todo lo que pasa Y en vez de escucharme Me llamo Me llamo Patán Pues Partel es la madre Me dijo Mi suegro Pero es que No soy Violento Yo trabajo Mucho Más Con mi Dinero Le compra Su amiga Botas Y Sombreros Se pone Mi Loción Camina Como Un Trailero Mi Mujer Me está Engañando Con una Lesbiana Me dice Que es su Amiga Pero no Me engaña Mi Mujer Me está Engañando Con una Lesbiana Me dice Que me Quiere Pero no Me aguanta Y como dijo Lucerito Vete Con ella Vida Pues Sé que Tú La quieres Aunque No me Lo Digas A Ella No La Olvidas Vete Con ella Vida Y Que sean Muy Felices Vete Con Ella Mi Amor 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 N Amor Amor ¿Qué onda, carnal? Aquí nomás, carnalito. Aquí tiene los tacos, ¿tú crees? Ah, pues ahorita nos los aventamos, ¿eh? Claro, claro. ¡Vosotros, amigos, amigos! ¡Vosotros, amigos, respíjense! Por cierto, dice que le gustan los tacos, le va a degustar el chile también. Le gusta yo, porque siempre me ve cuerpo así como de trompo de tacos al pastor y siempre me lo estoy atojando. Ah, ok. A veces en las noches me da unas mordidas en la nuca muy fuertes, pero... No, te digo, me decía que le gustaban los tacos, yo pues le voy a degustar bastante el chile también. Sí, le gusta la carne. Le gusta la carne, en su boca. Está bueno. ¿Cómo ven? Aplausos, Huerta, para los locos. Hombre, este concepto bastante interesante. Esperamos no estar ofendiendo a nadie. Esperamos no estar de corazón ofendiendo a nadie con nuestras canciones. Si es así, pues de modo, el mundo es muy diverso, así que dense la oportunidad. Pues la música, pues solo sí que la música hay gustos también. O sea, hay variedad musical. Ya se nos desmayó uno. ¡Bravo! No, no, no. Ahorita cenamos, eh, no te apures, eh. Que nos cayó, digamos. Les digo que esta cuestión de la música... Es acróbata, acróbata también. Digo que en esta cuestión de la música en veces suele haber crisis, ¿verdad? Claro, no. No, pues casi siempre. Deja de eso, lo que hay que hacer para tragar, hijo. Eh. Por cierto, un saludo al Cisne Negro, que es él. Ahora sí que hay que también darle el crédito que fue un luchador profesional que estuvo aquí como invitado en este programa y me tocó esta máscara. ¡Barbero! Bueno, también hay que darle eso. ¡Barbero! ¡Barbero! Pero en vez de Barbero, vámonos con más música, ¿no? Ok, ok. Vamos a cantar una canción muy bonita. Esta canción nos la han censurado tremendamente en radio. De hecho, alguna vez tuvimos incluso un problema violento por haber cantado esta canción. ¿Sería? Pero es porque la gente no escucha. Aprendan a escuchar, por favor. O sea, no condenen al artista porque expresa su alma. Escuchen de lo que hablan las canciones, por favor. Caray. ¿Va a ser que con guitarra o con acordeón o cómo? No con guitarra. Ah, que con guitarra espija va a tocar el acordeón. ¿Se queda con ustedes, los locos, con este tema? ¿Qué temen, muchachos? Esta canción se llama... Es un anticorrido. El horrido. Vámonos, pues. ¡Ellos son los locos! ¡Tenetoristas con artistas! ¡Y famosos! ¡Ay, ay, ay! Voy a cantar mi horrido que no es pura pantalla. ¡Ay, ay, ay, ay! Pues no se trata de nada. No he realizado ninguna hazaña. No traigo pistola al cinto, tampoco tengo caballo. Mis chivos no tienen cuernos y de pelea no son mis gallos. Nadie me anda buscando para partirme la madre. Nadie me quiere matar por una gorda en un baile. Cuando me invites al cine no voy a andar de marrano. Solo te voy a coger y 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 a coger de la mano. No traigo pistola al cinto. ¿Sabes qué dijo? Ya se me olvidó la canción, la verdad. Me están diciendo... A ver, alto, muchachos. Me está diciendo allá el manager del programa que la canción está muy fuerte que no puede salir al aire. ¿Y qué vamos a hacer? A ver, vamos a pedir autorización al director de cámaras. ¿A quién vamos a pedir autorización? ¿Al floor manager? ¿A quién se le pide? A ver, licenciada, usted. ¡La coordinadora! ¿La coordinadora? ¿Quién es la coordinadora? Allá, está atrás con la ingeniera de sonido. ¿Podemos seguir cantando este tipo de canciones? O ya nos vamos directo a los narco corridos para... Nos mochamos la cabeza y así nos saltamos unas granadas. Que la misma, dice. Ah, con la misma. Con el alma herida Con un mal cariño Que sin condiciones Entregué mi amor Llevo ya dos días En esta cantina Tres días encerrado Tomando licor Un mariachi toca Yo sigo tomando Y vuelvo a pedirles Y vuelvo a pedirles La misma canción Esto que me pasa No es nada envidiable Ni al peor enemigo Se lo deseo yo Tóquenme mariachis Otra vez la misma Esa que me llega Hasta el corazón Esa de lo rido Tóquenme Tóquenla diez veces Tóquenme cien veces La misma canción No tengo amigos pesados Menos dinero ni carro Te dice que soy valiente Pero no está comprobado El juego de la baraja Te resulta incomprensible Ya con esta se despide El de lo rido Inservible Vuela, vuela, palomita Pero no les digas nada Que ya no se metan mierda Que las palomas no hablan Cuando me invites al cine No voy a andar en el marrano Solo te voy a coger Y a coger Y a coger Y a coger Y a coger De la mano Ya Muchas gracias Ellos fueron Los Locos Los Amos Agradecidos con el que hayan aceptado la invitación Agradecidos con el de arriba También Y esperemos que sea la primera vez De muchas que nos visiten Nosotros también Queremos otro programa para aquí Los Locos Aquí en este programa Se despide un servidor Cristian Israel Torres Nos vemos hasta la próxima emisión Y no dejen de suscribirse A nuestra página oficial en Facebook Entrevistas con artistas y famosos Síganos Compartan nuestros videos De las publicaciones Fotos y demás Ahí están Ellos fueron Los Locos Un, dos, tres Un, dos, tres Gracias, gracias Gracias Estamos agradecidos